Siento muy contento, me siento muy feliz Ya es fin de semana y me pienso divertir Siento muy contento, me siento muy feliz Ya es fin de semana y me pienso divertir Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz Mientras me desvelo, el sábado también El domingo me enredo, que me quiera bien Mientras me desvelo, el sábado también El domingo me enredo, que me quiera bien Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz El viernes con Teresa, el sábado Raquel El domingo Vanessa es la que me trata bien El viernes con Teresa, el sábado Raquel El domingo Vanessa es la que me trata bien Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz Bailar de caballito es un ritmo muy sensual Yo lo bailo contigo si hay oportunidad Bailar de caballito es un ritmo muy central Yo lo bailo contigo si hay oportunidad Feliz, 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 feliz ¡Feliz, feliz, 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 Es el Mapo a Lufita 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 Vamos todos a gozar, se prohíbe que está sentado, vengan todos a gozar. La Lupita que me baila, viene a todo dar, cuando ella se está moviendo yo me empiezo a acelerar. Se acelera todo el mundo, nadie deja de bailar, el ritmo del mexicano es un ritmo sensacional. Se escuche una voz de ti, la ropa me está estorbando, con este ritmo feliz, a chorros estoy sudando. La Lupita que me baila, viene a todo dar, cuando ella se está moviendo yo me empiezo a acelerar. Se acelera todo el mundo, nadie deja de bailar, el ritmo del mexicano es un ritmo sensacional. ¡Ajita, ajita, 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 ajita! ¡Pareces un tronco, repito! Y continuamos todo este caballito, porque se enoja tu papá. ¡Ajita, ajita, 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 Que no quedó 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 Y luego le dice Que no quedó 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 La bota 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 La Vota La Vota La Vota La Vota La Vota